Señores, es un gusto, es un placer tenerlos acá. Estamos con la sefira de Mahud correspondiente a Shabbat. Entonces, bienvenidos. Vamos a colocar la semilla, vamos a trabajar durante todo este periodo de Shabbat. Desde el viernes por la tarde y todo el Shabbat hasta la puesta del sol, hasta la Avdalah. Y el Shabbat, mira, es Shabbat este año, mira, dependerá todos los Shabbats del año. Por eso es muy importante lo que vas a hacer, mira. Es una semilla que vas a sembrar para todo el año, mira. Sí, todo el afán, mira. Se concretizó, se canalizó con los fluidos líquidos el día viernes. Ahora, lo que va a suceder en Shabbat, mira, en esta semilla, sí, hay que trabajar, mira, nuestro apego y estudio a la Torah. Se imagina, mira, a veces, ¿qué queremos? Queremos a veces celebrar las festividades en familia. Queremos que la familia esté más unida. Los hijos sentados a la mesa, mira. Todo el mundo participando de una comida juntos, ¿no ve? Sin aquel estrés de la semana, todos, mira, por eso va a ser muy importante. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer aquí, oh? Aprender, ¿sí? A entrar a Shabbat corregido, ¿sí? Mira, el Shabbat no es un proceso de un sistema religioso. ¿Estás viendo aquí, oh, mira? Si en este Shabbat, el yo, podemos, el yo, preparar y comer nuestro pescadito, excelente, porque estaremos reforzando esta energía. Mira, la cabeza, mira, los ojos siempre abiertos. Su hábitat es el agua, que es la bondad, el amor, ¿no? Todas estas buenas cualidades, ¿no? ¿Y cómo vamos a entrar a este Shabbat corregido? Mira, con todos estos elementos, habiendo preparado esta semilla, Lo hemos puesto para todo el año, ¿no? ¿Sí? ¡Wow! Y es tan serio, mira, ¿qué estás viendo aquí, oh? Tenemos el calendario, entonces, ¿qué ocurre, Leo? Mira, lo hemos endulzado en la noche de Rosh Hashanah, ¿sí? Pero este Shabbat le va a ser el reflejo de todos los Shabbatot que vamos a tenerlo aquí, oh, en el resto del año, ¿sí? Mira, y este video lo estamos colocando aquí, oh, juntamente en el día viernes, ¿no? ¿Sí? Con el que va a salir con la Sefirah de Yesod, para que nos podamos preparar, mirar, estar conscientes, ¿no? ¿Sí? Todo lo que vas a hacer aquí, oh, está haciendo, oh, en Malhut, Leo, en este Shabbat, mira, va a ser el reflejo para todo el año. ¿Se imagina si logramos aquí, oh, celebrar este Shabbat en familia, pasarlo, mirar, Leo, con Torah en casa, preparando todos los elementos que va a ser? Este va a ser el reflejo de todo el año, ¿sí? No vamos a necesitar el afán, a veces, ¿no? De tener que leer, de alistarse, o dormirse temprano el viernes en la noche, porque el día de Shabbat, mira, tenemos que tomar la movilidad de parir hasta la... Hacemos una cosa de elementos que no nos gustaría hacer en Shabbat, ¿por qué? Porque en el Rosh Hashanah del año pasado. Nosotros no sabíamos que se plantaba una semilla para todo el año. ¿Estás viendo aquí, oh? ¿Sí? ¡Guau! Hacer los preparativos, estar en casa, mira, unido con la familia, sí, estudiando, ¿no? Mira, van a ver cuatro comillas. ¿Se imagina pasar todo esto? ¿Se imagina lo que puede resultar a largo de todo el año esta unidad familiar? ¿Qué tanto deseamos, no es? Mira, no va a haber aquel afán de prepararse para tener que despertar más temprano, que los niños no se alistaron, que la movilidad ya salió, que nos vamos a llegar atrasados, ¿no? Llegamos a la sinagoga, está iniciado el servicio, a veces pasamos ali, oh, bailando y cantando, mira, y secretos de Torah durante todo el Shabbat, tenemos ali, oh, sí, no máximo, una hora, una horita y media, y después hay una serie de procesos, ¿no es? Y procedimientos y la lectura del Sidur, mira, ¿me estás entendiendo este Shabbat? Él es bien importante porque todo lo que vas a hacer, mira, sí, va a ser el resultado de lo que va a ocurrir a lo largo del año, sí, guau, mira, dice que en Shabbat, cuando uno estudia, mira, en Hazó durante la semana, ¿no? Sin que ocurre, dice que las partes más complejas de Kabbalah, de secretos de Torah que uno no entiende, Shabbat por la tarde, mira, ellas se abren, se encuentran, ¿no? Y se imagina que dedicamos al estudio de la Kabbalah en Shabbat, solo unos minutitos y a veces ni nos da tiempo porque nos encanta bailar, cantar y abrazar, sí, hablar con las personas. Mira, mucho cuidado con lo que vas a hacer porque este va a ser el reflejo de todo el año, lo mismo es válido para los maestros, sí, se imagina, guau, se imagina que en Shabbat solo hemos hablado, los maestros solo hablan ahí media hora, una horita, ¿no?, de Kabbalah, este va a ser el reflejo para todo el año. Se imagina que en Shabbat estamos más preocupados con toda la parte ritualista, ¿no?, y no entendemos lo que estamos haciendo, guau, se imagina esto. Lo mismo que hemos visto en el viernes, ¿no? Mira, puede ocurrir aquí en el Shabbat, entonces, en vez de ser la cabeza, que terminamos siendo la cola, ¿sí? Mira, ¿qué puedes hacer en Shabbat? Estudia el Sidur, no te sacaste tiempo hasta ahora para estudiar el Sidur, no para leerlo, no para hacerlo, para estudiar, ¿sí? Guau, parecido a la lectura de un libro de Kabbalah, ¿sí? Que no entiendes, que es un poquito difícil para comprender un concepto, tienes todo el día, es una tierra para sembrar, porque esto va a dar un resultado durante todo el año. Y en Shabbat, ¿qué vas a hacer? Mira, la silita va a tener el color de la sefirah, ¿sí? Porque a veces es el color negro, ¿no? Es que es un mundo muy bajo, con poca luz, esto es verdad, pero también, este color, el tono más oscuro, ello quiere decir que aquí no hay actividades que las cuales nos hemos afanado durante toda la semana, ¿no? Sí, preocupando, sí, el trabajo, sí, y no hemos tenido el tiempo de estudiar, sí, de cosas, pero en Shabbat de este año, mira, en esta semana de los Yaminor, yo tengo que tener mucho cuidado, porque esto va a ser el reflejo que va a haber, para el resto del año, ¿sí? Este no es cualquier Shabbat. Y vamos a ver aquí si logramos graficar este elemento, ¿estás viendo? Mira, yo tengo el celular que está atrás, yo tengo aquí una lupita, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, a veces, mira, el Shabbat está aquí atrás, pero nosotros estamos haciendo con una lupa, ¿no? Queremos a partir de la lupa, querer lograr leerlo, lo que está allí, y nos queda muy difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, nosotros tenemos que colocar la lupita a un lado y lograr al lío. Ver, wow, a veces la imagen se hace borrosa. Ahora sí, estamos logrando, observa, hemos colocado la lupa a un lado y estoy logrando verlo al fondo. Vamos a acercar más la imagen. Ah, Lío, mira, por eso es que este Shabbat es súper importante y no solo tenemos que lograr, tenemos que ajustar bien la imagen, mira, para que podamos leer lo que dice Lío. No, es Malhut, es entrar corregidos al Shabbat, mira, es todo ese día. Él va a empezar el 25 de septiembre en la Puesta del Sol, va a ser el Shabbat todo el 26, mira. Allí colocaron sábado, no es sábado, es Shabbat, ¿no? Es la Sefirah Malhut, mira, ¿sí? Mira, y de este Shabbat va a depender todos los Shabbats del año, ¿no? Mira, nosotros queremos, esta imagen, estás viendo, la lupa ahora pasó a estar detrás de la imagen, ¿estás viendo Lío? La lupa, ella pasó a estar detrás de la imagen, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros queremos hacer las cosas, ¿no? Allí ella aparece nuevamente, nos quedamos bajo esta lente de la lupa, ¿no? Y a veces queremos ver lo que está ahí, o va a ser muy complicado. No conseguimos ver a veces toda la imagen, parece ser que allá afuera es hermosa y linda Lío, ¿no? Esto, pero tiene su grado de dificultad. ¿Estás viendo cómo funciona? Este Shabbat es súper, súper especial, porque Dele va a depender el Shabbat de todos los años. Mira, aunque en este Shabbat, mira, si yo no tengo el pescado para comerlo allí en la mesa al mediodía, pero yo tengo el concepto, yo entiendo el procedimiento y sé que tenemos que ir siempre hacia adelante, los ojos bien abiertos y más que nunca se va a necesitar en Shabbat para entender secretos de Torá, para descentramarlos. ¿Se imagina? Pasar todo Shabbat estudiando, ¿sí? Secretos de Torá, ¿sí? Concentrados, ¿sí? ¡Guau! Mira, ¿sí? No es leyendo el Sidur, no es haciendo todo el rito en la sinagoga, ¿sí? O en la Keilah, ¿sí? O en el Kaaba. No se trata de esto. Es un Shabbat súper, súper especial. De él va a depender todo el año, ¿sí? ¿Qué es preparar las tres comidas de Shabbat? Es corregir todos estos elementos que tú estás viendo aquí. Mira, colocando la similidad, ellos van a ser aperfeccionados, salió, durante la festividad de Sukkot, porque ellos van a venir y van a querer interrelacionarse con nosotros, ¿sí? ¡Guau! Ojo, ¿sí? Ahora, si nos gusta bailar, cantar, ir a, porque nos vamos a tener, ir allá, porque vamos a tener una comida muy bonita en conjunto con todas las personas. Mira, ¿y la familia? ¿Dónde está la familia? ¿sí? Después nos pasamos todo el año, ¿sí? Llorando, porque nuestra familia no logra la unidad y no conseguimos siquiera celebrar un Yom Tov en familia. ¿Por qué? Porque el día que teníamos que sembrar esta semilla, que es en la semana de los Yamín, Noraín, mira, hay una semana aquí adentro, dentro de esos diez días, mira, todo ese proceso aquí es una Teshuvah, mira, para recibir un buen decreto, una sentencia sellada, mira, lo hemos comido manzanas con miel, las hemos sumergido en la miel, hemos endulzado, ¿sí? Pero que nuestras acciones, nuestras actitudes no están condiscientes con las palabras que hemos emitido o los pensamientos. Entonces, si las palabras, ¿sí? Y los pensamientos están desconectados de las acciones, ¿qué está ocurriendo? ¿Estás viendo? Mira, entre pensamientos y palabras, las acciones están desconectadas, ¿sí? Porque hablamos de estudiar, de levantarse en Hatsot, ¿sí? De entrar a la Cábala, de salir de la zona del conforto, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer la acción, ella no ocurre. ¿Por qué? Porque no la hemos sembrado en esta semana de los Yamín, Noraín. ¿Estás viendo? Estás viendo aquí la intención, la Cábala, mira, este es el cielo, esta es la luz, el lío circundante, el lío que va, mira, estar en toda esta acción, mira, son los elementos de la Ariya Kadosh, por eso, leo, no hay códigos mágicos y no hay palabras mágicas ni acciones mágicas, tiene que haber la acción física, estamos en el mundo de Asia, el mundo de la acción. Y ahora sí, está corregido, ¿están viendo? La pueden leer, leo, Shabbat, esto, laboral, leo, ¿sí? Ya lo corregí, mira, esto es lo bonito, ¿sí? Y mira lo que tenemos aquí, ¿o? Está la lupa, ¿sí? Entonces, mira, nosotros no vamos a hacer las cosas desde la óptica de la lupita, mira, no vamos a mirar, oh, me está haciendo que a veces es difícil de enfocarlo, alí, oh, esto, yo, no vamos a usar la lupa, alí, oh, vamos a trabajar directamente con la imagen de la pantalla, está, oh, mira, está haciendo, por eso es importante el Shabbat, porque necesitamos afinar bien la imagen, darle la claridad de todos los elementos necesarios, porque va a ser de todos los Shabbat. Entonces, ¿qué se hace en este Shabbat en realidad? En realidad, lo que uno tiene que hacer todos los días, tiene que trabajar todos los días. Y ahí está, está haciendo, el día de Shabbat ya tenemos que entrar corregidos, corregidos, mira, durante todos los días se trabaja, se estudia, ¿no? Sí, cada día hay que trabajar, estudiar para corregir y entrar al Shabbat corregidos. Ahora, muchas veces, sí, pensamos, sí, que en Shabbat no se trabaja y que tenemos que estar sentaditos, lo menos posible. No es estar sentaditos, ¿no? No, no, no es. Ni es, mira, Shabbat tampoco no es el exceso del baile, ¿no es? Ni de los meneítos. Mira, este Shabbat es bien importante, son secretos de Torah, porque si no entramos a los secretos de Torah y no plantamos esta semilla, en el resto del año vamos a tener dificultades. Sí, porque tenemos que hacer un trabajo espiritual en Shabbat. Este Shabbat tiene que ser un trabajo espiritual para que tengamos un reflejo para todo el Shabbat del año. Para todo el año, eso es bien importante. Sí. Mira, el estar en familia, el leer, el hacer los juegos didácticos, ¿no? Sí, estudiar Kabbalah, principalmente es el Zohar Akadosh, ¿no? Sí, porque el Zohar Akadosh es el alma de la Torah, sí. Sí, se imagina que en este Shabbat vamos a querer seguir el procedimiento que se hace en los demás Shabbats que tuvimos en una sinagoga. Va a ser el reflejo en todo el año y no vamos a lograr entrar, porque dedicamos un tiempo mínimo a estudios de la Kabbalah y los secretos del cielo durante todo el transcurso del Shabbat, ¿no? Y tiene que ser todo el día. Es todo el día, ¿no? Exactamente. Y hay que verlo al fondo, mira, no la lupa, ¿no? Mira, este es el Shabbat. ¿Por qué es el color negro y el color oscuro? Porque hay que dedicarse enteramente a traerlo. ¿Vos estás viendo las letras en blanco que están allí, mira, en la pantalla de atrás? Mira, el oscuro es la corrección que hay que hacer y las letras en blanco, blanco, ¿no? ¿Qué son? Es la corrección que se hace. Es esta luz que se va traiendo en Shabbat. Es estar relacionado con secretos de Torah. Tenemos la gran oportunidad del día de mostrar, de dar las pruebas. Mira, si realmente somos la cabeza, ¿sí? Y tenemos los ojos bien abiertos. No tiene nada que ver con proyectos, ¿no? Sí, nada de eso. O sencillamente somos la cola y alguien nos está guiando, ¿sí? Solo estamos usando la cola para impulsarnos en Shabbat, ¿no ve? Para mantener todo, a veces, el ritualismo, la religiosidad, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Este es un Shabbat muy, pero muy, muy especial. Señores, ha sido un gusto, un placer haber compartido con ustedes un Shalom bien grande.